¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Ultra Luna y en este episodio vamos a combatir contra la siguiente del alto mando que yo creo que va a ser Myla Vamos allá Sí, así es, es Myla Pues bueno, ya preparé mi equipo en el episodio anterior Aún así yo creo que voy a ponerle ya mismo el Geostal Z a mi Crocodile No tengo el Geostal Z Que conseguí en el episodio anterior Bueno, ya vamos al Geostal Z Y ahora ya puedo utilizar la barrera telúrica Creo que esto me va a venir mejor que el agujero negro aniquilador Así que no sabía A veces son todos entre 6 agujero oscuro aniquilador o agujero negro aniquilador Pero no, es agujero negro aniquilador no oscuro aniquilador Bueno Sea como sea Vamos a plantarle Ay caramba y la Seguro que tengo el equipo bien Sí, lo tengo bien Es que así Así soy yo Siempre me rayo por todo En cambio no se me ocurre mirar en el episodio anterior lo de las malditas animaciones de combate Bienvenido a la sala de las rocas Bienvenido a la sala de las rocas Pues bueno A ver qué tal nos va en este combate Armando Este Pokémon no lo voy a poder destrozar tan fácilmente con un gancho alto ya que es mitad tipo bicho Pues voy a hacer la garra dragón A ver lo que le quita Le quita más de la mitad Entonces me tendré que recurrir a fragoresca más Perdón Repitamos la garra dragón Bien ¿Quién sale ahora? Laik and Rock ha llegado al nivel 70 Y hablando de Laik and Rock quiero sacarlo cuanto antes Probopass Igual este no es el mejor momento Que bueno Probopass tampoco es que me asuste demasiado Prefiero quitarme el peso encima ahora Vamos a sacar a Laik and Rock Y luego cambiaré a Ipso facto Vamos a meterla para extra Bien Propassación a trueno Este me tengo que acordar de utilizar el Pokerlax al final del combate para curar a mi Laik and Rock sin tener que gastar un objeto de la mochila En fin Vamos ahora a sacar a Chomper que no puede ser paralizado por Probopass con fondo a trueno Porque yo sepa los ataques de tipo eléctrico no aceptan a los Pokémon de tipo tierra Primero tenemos una intimidación aunque seguramente esto no importa en absoluto No Voy a por la biofísica Me he bajado la fecha especial Pues bueno primero vamos a utilizar triturar para romper la robustez que seguramente tenga bien ahora hace tormenta de arena pero esto no me importa porque a Crucobail tampoco le afecta la tormenta de arena Ahora vamos con terremoto Adiós, Probopass Cradili Dejemos que como se encargue de esto Para algo tienes un gancho alto y todo eso Vamos a meterle ahora mismo el gancho alto He aguantado Pues en ese caso vamos a usar Puya Nociva Ahora Mayla curará a Cradili efectivamente Y se comerá la Puya Nociva Y ahora viene el gancho alto ¿Va a estar ahora? Sí Ha bastado Ah bueno Ha sido un crítico Pues eso probablemente haya tenido que ver Probablemente ese crítico haya importado Ahora vamos a dejar a Like and Rock Saquemos a Starmie Para divertirnos un poquito Vamos a utilizar Vamos a utilizar Hidrobomba Adiós, Like and Rock Y el siguiente Y el siguiente es Gigalief Saquemos a Chomper Intimidación Intimidación Me hace Me hace Tremor Me hace más daño Pero bueno Eso puede arreglarse porque por ahora no he utilizado mi movimiento Z Pero voy a hacerlo ahora mismo Vamos con Barrera Telúrica Esto debería de acabar con Gigalith A diferencia de lo que seguramente haría terremoto Vamos allá Adiós, Gigalief Y Chomper llega al nivel 68 Esta vez sí que no me olvido de utilizar el Poké Relax Tus Pokémon son geniales y tú también lo eres Gracias Bueno ¿Y Like and Rock? ¿Puedo? Sí, puedo Voy a utilizar la medicina con ella sin ningún problema Venga cuéntate Perfecto Pues ya está Dos menos No veo en ti ni rastro de aquel entrenador que conocí en Akala Supongo que has acumulado una experiencia muy enriquecedora durante tu recorrido insular Pues ponla en práctica contra tu siguiente rival Y contará cada uno de los que me encuentre Bueno pues ya está Dos menos Quedan dos Y luego el campeón Bueno no No hay Luego seguramente Kukui Al igual que en Pokémon Forever Luna Bueno ya lo veremos de todas maneras En fin amigos pues vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado y hasta la próxima más No, no, no.